Es la gente de la vieja escuela, este es el desafío, para que todas las chicas vengan, para que se espieran a las chicas, vengan Vengan, que como lo bailan, como ellas lo danzan, como ellas lo mueven, me gustan, me chis y me encantan Vengan, que como lo bailan, como ellas lo danzan, como ellas lo mueven, me gustan, me chis y me encantan Esta noche te desafiaré, cuando cantes con mi reggae, quiero que bailes como ves en tu casa, en tu cuarto, en la calle En la disco, en busca de él, cuando bailes, canta a la vez, que este ritmo te va a envolver, que este ritmo te seduce Báilala, mira su cuerpo, báilala, que movimiento, báilala, no coma cuento, báilala, hará un intento Báilala, que te sientas en open bar, con los cantos quieres janguear, en la pista quieres perrear Yo soy el primero que me voy a tirar, pues tu cuerpo quiero sentir, cerca de mi y rozarte mami Te quisiera mi casa poder llevar y enseñar muchas cosas lindas mamá Pero ahora en la discoteca te voy a calentar, con el baile y mi música Somos la gente de Street Clan, con la gente de Zafiola vamos a montar Báilala, aquí en la discoteca, báilala, con ella ya se suelta, báilala, a ver si te la llevas, báilala, yo hago que ellas vengan Báilala, aquí en la discoteca, báilala, con ella ya se suelta, báilala, a ver si te la llevas, báilala, yo hago que ellas vengan Vengan, que como lo bailan, como ella lo danzan, como ella lo mueve, me gusta muchísimo, me encantan Vengan, que como lo bailan, como ella lo danzan, como ella lo mueve, me gusta muchísimo, me encantan Girl, esta noche te desafiaré, cuando cante con mi reggae, quiero que bailes como Wesson, que hace tu cuerpo en la calle Girl, en la disco en busca de él, cuando bailes canta a la vez, que este ritmo te va a envolver, este ritmo te seduce Búscame, cuando quieras que te dé, dárame tu cuerpo que te quiero, voy a que aluguel, yo te voy a complacer, es lo que quieras beber Lúcete y báilame, si te gusto bésame, marcate el movimiento que produce tu cintura, va a perrearte, lena, porque sé que tú estás dura Cuando yo te pille, entonces no voy a soltarte, no quiero perrearte, bella carta y desafiarte, báilala, que como lo bailan, báilala, como ella lo danzan Como ella lo mueve, me gusta muchísimo, me encantan Venga, que como lo bailan, como ella lo danzan, como ella lo mueve, me gusta muchísimo, me encantan Girl, esta noche te desafiaré, cuando cante con mi reggae, quiero que bailes como Wesson, que hace tu cuerpo en la calle